Hola a todos, hoy os traigo un unboxing de la Avermedia Live Gamer Portable, una nueva capturadora de Avermedia, que la verdad que está muy guapa, me ha encantado, cuando la vi y la probé y tal, la verdad que va muy bien. Y bueno, ahora veréis lo que contiene la caja, esta capturadora no solo puede grabar con PC, también puede grabar sin PC, no es necesario tener un ordenador para poder grabar con ella, ya que trae un lector de tarjetas y podemos introducir una tarjeta SD y grabar directamente. Bueno, ahora vais a ver lo que tiene la caja, que es más o menos lo que suelen traer todos este tipo de cajas, con la capturadora, todos los cables necesarios, etc. ¿Qué pasa? Que esta capturadora no trae ningún CD de drivers, directamente te ponen una dirección de internet en la que tú vas allí y te descargas desde allí los drivers y todo. Además, es la página web de Avermedia en la que allí tenéis varios tutoriales de cómo instalarla, tanto para Play, Xbox, etc. Varias cosas también de cómo grabar y todo eso. Bueno, como veis, a mí me la han serigrafiado, me la han personalizado un poco lo que es la capturadora, ahí pone mi nombre, el nombre de mi canal, ahí en la esquinita de la capturadora. Y la verdad que está muy bien el detalle, a mí me gustó mucho cuando lo vi. Y bueno, esto que veis en el centro es un botón, ¿vale? Para grabar cuando estamos en modo sin PC, ¿vale? O sin ordenador, ¿vale? Ahí como veis, el botoncito ese es para ordenador o tarjeta, ¿vale? Ahí tienes el lector de tarjetas. Y bueno, ahora vais a ver un poco lo que contiene la caja, ¿no? Básicamente, ¿vale? Tampoco es nada del otro mundo, pero lo que es la captura va muy bien. Como ya digo, bueno, aquí también nos dan tres meses de XSplit para poder hacer los directos, para poder hacer los streaming. Y la verdad que es un detalle muy bueno también que nos den un código de tres meses de XSplit, ya que hay mucha gente que no puede disfrutar de ese programa y la verdad que está de lujo. Bueno, este es el papelito que decía con la dirección, ¿vale? De internet en la que allí descargáis los drivers y todo eso, las instrucciones. Y bueno, aquí los cables correspondientes, ¿no? Para poder conectarla. Bueno, ahora veréis también un poco más adelante en el vídeo cómo la conecto yo a la Play 3 sin ordenador, ¿vale? O sea, sin necesidad de PC. El programa de Avermedia del ordenador, la verdad que está muy guapo. No he podido enseñarlo en el vídeo, pero está tremendo, la verdad. Está muy, muy guapo. Y bueno, básicamente sería esto, ¿no? Y bueno, qué más decir, ¿no? De la capturadora, la verdad que yo la recomiendo, va muy bien. No pega pantallazo ni nada de eso. Aquí como veis también nos han regalado una fundita para proteger lo que es la capturadora. Y bueno, yo os aseguro que va de lujo y os la recomiendo. Bueno, vamos a ver un poco cómo funciona, ¿vale? Vais a ver lo que hay que hacer para no utilizar un PC, ¿vale? Y podéis grabar. Y como veis hay un botoncito que nos pone ordenador o tarjeta. Le ponemos en tarjeta, ¿vale? Para grabar sin PC. Siempre recordar eso es sin ordenador. Y bueno, es tan sencillo como coger un HDMI, ¿vale? Conectarlo a la entrada de OAT de la capturadora, ¿vale? Luego el siguiente cable es otro que nos viene con la capturadora, ¿vale? Que es uno que va justo en la entrada que pone A-V-IN, ¿vale? A-V-IN. Que es este de aquí que parece como una especie de micro USB. No es un USB, pero tiene una forma así un poco rarilla. Pues va ahí justo donde pone A-V-IN, bueno, la entrada de A-V. ¿Vale? Es decir que, bueno, el cable que estáis viendo de HDMI no es el que venía con la caja porque era un poquito más corto y he utilizado otro, pero bueno, es lo mismo, ¿vale? Un cable HDMI en la entrada de A-V, que ese sí que vendrá con la capturadora. Luego este de aquí es el, bueno, el típico, se parece mucho al de cargar del mando de la Play, ¿no? Pues va en el lateral, ¿vale? Ya veréis, si es que es muy sencillo de conectar, ¿vale? Ese va aquí en el lateral, que tiene, bueno, el final del cable es un USB. Ahora os lo voy a enseñar en la cámara, ¿vale? Para que lo veáis. Ese cable justamente, que es ese de aquí, es un USB. Esto iría a la Play, ¿vale? Esto iría conectado a la Play. ¿Vale? Y entonces una vez ya de esto, encendemos la Play y encendemos lo que es la capturadora. La capturadora al principio parpadea de color rojo, ¿vale? Cuando estamos en modo sin PC, primero parpadea. Luego cuando está en suspensión, dijéramos, ¿no? En normal, esperando a que hagas algo, se queda así en rojo, ¿vale? Igualmente en rojo, pero parado, ¿vale? Sin parpadear ni nada. Y ahí como veis está la entrada de la tarjeta. Yo pongo una tarjeta SD cualquiera, ¿vale? Pongo una tarjeta SD. Y ahora ya podríamos empezar a grabar, ¿vale? Lo que quisiéramos, podríamos empezar a grabarlo. ¿Vale? Simplemente habría que pulsar el botón de en medio, que es, bueno, esto que veis aquí delante. ¿Vale? Este botón sería ya para empezar a grabar. Y ahora empezaría a grabar, ¿vale? Y empezaría lo que es el... Pues eso, la luz empezaría un poco casi como a parpadear, pero lentamente, ¿no? Y ahora ya estaríamos grabando, ¿vale? Cuando queramos parar de grabar, pues volvemos a pulsar el botón de en medio. Y ya se nos habría grabado, pues, el gameplay, la partida, lo que fuera, la tarjeta de memoria. Y luego ya lo único que tendríamos que hacer es pasarlo al PC. Y de ahí ya, pues, editar el vídeo como hemos hecho siempre, ¿no? Bueno, simplemente era esto. Quería, nada, tocar un poquito el tema de cómo grabar sin ordenador. Ya que hay mucha gente que, bueno, pues mira, le gusta más grabar así y la verdad que está bastante bien. Os lo recomiendo. Pasaros por el canal de Avermedia, por su página web. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos. ¡Suscríbete al canal!